El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Privilegiaba el derecho humano y se destinaba para el uso público urbano de la zona metropolitana de Monterrey. En pocas palabras, y en castellano puro, no trasvasará ni una gota de agua para los productores del Distrito de Riego 026. Y como una medida de solución para los agricultores de Díaz Ordaz y sus alrededores, Tamaulipas rodará agua de sus presas para cubrir el programa de riego y garantizar los cultivos. Es obvio que no se puede cuestionar el derecho humano del agua como vital para la subsistencia. Sin embargo, se tendría que considerar que, dada la situación extrema que se vive en ese renglón, la Federación debería prohibir a Nuevo León la instalación de más fábricas o industrias que requieran del uso de agua, porque de otra manera y de continuar con la sequía, no habrá agua suficiente para satisfacer las necesidades de una ciudad como Monterrey y en sí de todo ese estado. Además, se tendría que considerar otros factores que afectarán a Tamaulipas, como es el hecho de la disposición del agua para cubrir lo que dejó de enviar Nuevo León, porque es obvio que no se trata de sobrantes y es casi seguro que la producción no será la misma, porque finalmente no se contará con agua suficiente para cumplir con el programa de riego, lo que también impactará en la producción de los granos. Si bien es cierto, hay voces de los diputados demandando una indemnización para los productores afectados por el incumplimiento del trasvase, también es cierto que ese recurso no solucionará la baja producción y el punto es que de continuar con esa dinámica, solo será cuestión de tiempo para que México termine aumentando la importación de granos. En fin, el golpe ya está dado y queda claro que no habrá más agua para Tamaulipas, salvo que un huracán impacte a Nuevo León en los años venideros.